Bueno, empezó la categoría intermedia y todos decimos, bueno, queremos ver grandes golazos, la división intermedia, todo eso, ¿verdad? La primera fecha, el potro carapeueño, contra Deportivo Recoleta. Así se llama el potro. Ahí está, mirá lo que hace el defensor. Pero, ¿qué pasó? Así empezó la intermedia en el fútbol paraguayo, señoras y señores. ¿Pero qué pasó? Y eso es lo que yo quiero saber. Se llama Ángel Arce, el muchacho. Ahí, el arquero totalmente adelantado, le quiso retroceder la pelota al arquero. Pero el tema es que, no sé, da demasiada potencia su remate, su pase. Le dio mucha fuerza, la cancha estaba mojadita porque estaba lloviendo en Calapehuá, que también conspira, ¿verdad? Claro, claro, es más complicado. Hay cuestiones también del gramado y de las condiciones de la cancha que pueden jugar en contra. Pero, si te huele contra, ya tienes que ver. Igual, mira, ¿por qué no le da despacito, por bajo? O sea, ¿por qué por arriba encima? Pues, fíjate que generalmente los arqueros, hoy en día es casi un requisito solo tener mucha técnica, o no mucha, pero sí por lo menos buena técnica, para salir jugando con los pies. Viste que los arqueros anteriormente no necesitaban ser buenos con los pies. Hoy tienen que ser habilidosos también. Hoy en día tienen que jugar mucho con los pies, ¿verdad? Pero en este caso ni siquiera lo podía parar con el pie, sino tener que tener demasiada técnica para parar con el pecho, porque le da por arriba la pelota. O sea, es muy raro, sinceramente. Pues yo voy a entender si por ahí la pelota pica mal, pero ahí ni siquiera pica antes de llegar al lugar del arquero, o a la posición donde estaba el arquero. Ese equivoco con nuestro amigo, Ángel, le estamos entrosando demasiado. Yo nada más lo que estoy medio mal pensando todo. No, 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 está entrosándole demasiado. Paso, cosas que pasan en el fútbol, ¿eh? No sé, Gerard. Bueno, vos te quedas ahí con la duda. Yo me quedo ahí, el beneficio de la duda, por favor, pero Ángel, papá, ponete las pilas. Fuerza, fuerza. Acá no me hago un costadito, no te compliques la vida, ¿eh? Comenzó recién el... Comenzó recién, encima yo soy hincha de los equipos del interior. A mí me encanta que el fútbol paraguayo se descentralice. Me encantaría que el próximo año, y te voy a preguntar ya de entrada. Decime. Me encantaría que el próximo año, Encarnación, por ejemplo, esté en primera división. Y un choque Encarnación versus Cerro Porteño. A ver, ¿a quién la apoya? Ah, Encina. Te meto presión ya. ¿Por qué me complicarías así? Un beso gigante a la gente talentosa de... No me quemé. Gente talentosa de Encarnación. Grandes deportistas. Sí, grandes deportistas en Encarnación. Sí, por eso yo apoyo a Encarnación. Ojalá. Totalmente. Tiene un estadio hermoso. De hecho, hay muchísima gente amante del fútbol y de otras disciplinas deportivas también en el fútbol.